No habíamos señalado prioridad nacional, así ha determinado el Gabinete Especial de la Mujer que ha sesionado desde las cinco y media de la mañana de este lunes. Aquí le mostramos los detalles. Las últimas informaciones nos han preocupado demasiado y obligado como conjuntamente a tomar medidas que permitan en el futuro erradicar esa violencia contra la hermana. El presidente Evo Morales anunció declarar prioridad nacional y lucha contra el feminicidio y la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes. Se ha preparado un plan de urgencia y de emergencia. Un plan está compuesto por 10 puntos. El decado declara prioridad nacional la lucha contra el feminicidio y la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes. En Gabinete Especial se resolvió destinar un porcentaje de recursos del IDH para la lucha contra este delito. Lo que se está haciendo es llamar a un pacto, les invitamos a toda la sociedad civil, instituciones, servidores públicos, a todas las instancias de nuestro estado a hacer un pacto para vivir sin violencia. Este pacto se va a traducir, como ya lo decía el hermano presidente, en 10 pactos concretos que tienen medidas específicas. A nivel nacional se registran 73 feminicidios en todo el país, los departamentos con mayores hechos de mujeres victimadas, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Son 627 feminicidios que se han registrado a la fecha. De esos 627 feminicidios, el 40% tienen una respuesta desde el sistema de justicia. Hay alrededor de 288 feminicidios que todavía están en proceso. Asimismo se preparó un plan de urgencia y emergencia. El plan está compuesto por 10 puntos. Se tiene la estadística que del 100% de causas abiertas por feminicidio, actualmente solo el 40% contaría con sentencia. Uno de los compromisos del plan estratégico es hasta diciembre de este año alcanzar mínimamente el 80% de causas con sentencia. El primer pacto para que un porcentaje del presupuesto de seguridad ciudadana proveniente del IDH sea destinado a la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. El pacto para prevenir la violencia desde el sistema educativo, con la participación de padres, madres, maestros, estudiantes para construir nuevas relaciones basadas en el respeto y la no violencia. El pacto para eliminar la impunidad con la policía, la fiscalía, el órgano judicial para garantizar el acceso a la justicia. El pacto con y en las familias para promover una cultura con valores, la corresponsabilidad, la lucha contra la violencia. El pacto para enfrentar la violencia desde todas las instancias a niveles de gobierno. Cada servidor público no solo debe conocer la norma, sino debe entender la problemática de la violencia para fortalecer el rol de las y los servidores públicos. Y que el tema de la no violencia, la normativa, el tema de campañas, se tenga que hacer de manera sostenida en todo el sistema educativo, entre algunos pactos que vamos a hacer. También se destaca un pacto con las empresas privadas, con este mismo objetivo, y otro con las organizaciones sociales. Asimismo, se plantea estudiar la posibilidad de plantear un tratado internacional contra el feminicidio. Además, lo ha anunciado el presidente, se está planteando un debate internacional, que me parece que es fundamental al respecto. Ha anunciado el presidente la posibilidad de construir un tratado internacional en contra del feminicidio. Bolivia ya ha tenido iniciativas internacionales exitosas, como el agua como derecho humano, por ejemplo, y nos hemos puesto el reto de poder alcanzar en todo caso este objetivo a nivel internacional ahora.